Un éxito más Desde Jersey Records De Milton Junior ¿Quién tiene la culpa de amarnos tanto? Serán nuestros ojitos y el corazón Porque al conocerte sentí muy fuerte Un hondo sentimiento dentro de mí Y los que nos critican, ellos no saben nada De nuestros sentimientos y el corazón Y los que nos critican, ellos no saben nada De nuestros sentimientos y el corazón Nacimos para amarnos aunque escondidas Nuestras almas un día se juntarán Nacimos para amarnos aunque escondidas Nuestras almas un día se juntarán Y los que nos critican, ellos no saben nada De nuestros sentimientos y el corazón Y los que nos critican, ellos no saben nada De nuestros sentimientos y el corazón Aunque la gente hable Aunque la gente nos critique Pero ellos no saben cuánto nos amamos De Milton Junior Quien tiene la culpa de amarnos tanto Serán nuestros ojitos, serán nuestros ojitos y el corazón Porque al conocerte sentí muy fuerte Un hondo sentimiento dentro de mí Y los que nos critican, ellos no saben nada De nuestros sentimientos y el corazón De nuestros sentimientos y el corazón Y los que nos critican, ellos no saben nada De nuestros sentimientos y el corazón Nacimos para amarnos aunque escondidas Nuestras almas un día se juntarán Nuestras almas un día se juntarán Nacimos para amarnos aunque escondidas Nuestras almas un día se juntarán Y los que nos critican, ellos no saben nada De nuestros sentimientos y el corazón De nuestros sentimientos y el corazón Y los que nos critican, ellos no saben nada De nuestros sentimientos y el corazón Nunca te olvides de mí Porque siempre estaré en tu corazón De nuestros sentimientos y el corazón Si tú te olvides de mí Porque siempre estaré en tu corazón No sé si tú te olvides de mí ¡Ah! No se olvides de mí Gracias por ver el video